Bartolito Bartolito cantaba así No Bartolito Eso es un pato Bartolito Era un gallo que cantaba muy feliz Cuando sola aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito Eso es un mono Bartolito era un gallo Que cantaba muy feliz Cuando sola aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un lobo Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un gato Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un perro Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así Bien Bartolito Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es una baja Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un pato Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un mono Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un lobo Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un gato Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, ese es un perro Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Bien, Bartolito! Bartolito era un gallo que cantaba muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así